Hola, buenos días. Hoy no me vais a ver la cara, os quería enseñar un pequeño repertorio de técnicas secas de dibujo. Simplemente para que sepáis que existen, aunque hay una variedad tremenda ahora en las tiendas, hay de todo en todos los formatos, pero bueno. Las básicas yo creo que son estas. En primer lugar, el carboncillo, que son barritas de madera quemadas de nogal, de vid, una madera más o menos blanda con el pigmento en polvo muy suelto que permite hacer fundidos muy sutiles. Se presenta en barras, como habéis visto, de diferentes grosores y también lo tenemos en lápices con distintas durezas y es un pelín, está un pelín más comprimido, es más preciso y más duro. Por otro lado tenemos el grafito, los lápices de grafito desde el que usamos para cualquier cuaderno, para matemáticas, hasta las barras, estas barras de grafito puro super gruesas, veis, para hacer grandes superficies. Luego los lápices tenemos, ya sabéis, de diferentes durezas, desde las H son las más duras, las B son las más blandas y podemos hacer tonalidades muy oscuras, con muy poca presión, como este por ejemplo, que es un 4B, aunque los hay muchos más, mucho más blandos, o durísimos, como este por ejemplo un 8B, uy perdón, un 8H, que veis, aunque apriete, no tiene oscuridad, es un gris y no sé si se oye, pero rasca bastante el papel, es un grafito muy duro. Aquí tenemos por ejemplo la sepia y la sanguina, pigmento marroncito rojizo para la sepia, también se presenta en barras esto, y un pigmento marrón, mucho más oscuro, creo que lo he dicho al revés, la sanguina es el marrón rojizo, la sepia el más oscuro. Por otro lado tenemos aquí los pasteles, pastel suave, pastel seco, pastel blando, que es simplemente pigmento, comprimido, bien en barritas, así cuadradas, o también en cilindros, o en lápiz, también lo mismo que antes os decía del carbón, el lápiz está un poco más comprimido, es más preciso para detalles, y en este, las barras nos dejan un pigmento muy suelto, muy aterciopelado, que queda sujeto al papel, simplemente por la rugosidad del mismo, no tienen aglutinantes, y tampoco para estas técnicas se utiliza disolventes, ni agua, ni esencia de trementina, como podríamos hacer en un acrílico, en un óleo o en una acuarela. Esto es una caja de colores, de lápices de colores, hay millones de tipos, estos son bastante blanditos, también se pueden fundir y se pueden superponer, y generalmente lo que os digo, estas técnicas no se trabajan con disolvente, aunque luego la creatividad de cada uno permite muchas licencias, pero estas son las técnicas básicas secas de dibujo, y lo que quiero es que las practiquéis, que las probéis y que miréis a ver cuál os gusta, y si os sentís cómodos con alguna, pues adelante con ella. ¡Un saludo!